La Casa de Hidalgo La Casa de Hidalgo Y es justamente aquí en la Casa de Hidalgo Donde ha sido sede de la segunda sesión ordinaria 2019 Del Consejo de la Región Centro-Occidente de la ANUYES La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior El titular, Nicolaita Raúl Cárdenas Navarro Dio la bienvenida a los participantes en las instituciones afiliadas Y así lo ha dicho Consideramos que es un recinto propicio para el desarrollo de los trabajos Y de los temas a tratar en esta importante sesión En donde se abordarán temas como Proyectos de la Red de Seguridad Institucional de la Región Centro-Occidente de la ANUYES Proyectos de la Red Nacional de Generación y Gestión de Recursos para la Educación Superior de la ANUYES Proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 para la Educación Pública Superior Anteproyectos de la Ley General de Educación Superior Todos estos temas impactarán en el funcionamiento Y en la situación de una institución como la nuestra Que a pesar de mantener altos indicadores de calidad Se encuentra en una condición económica adversa Y dentro de un contexto complicado En el marco de todo lo anterior Es una gran oportunidad para nuestra institución El coordinar los trabajos de esta sesión 02-2019 Y lo recibimos en el corazón de nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo Llena de libros La única arma que necesitan los ciudadanos La única arma que debería de existir Y sin duda El arma más poderosa del mundo En otro tema El máximo órgano universitario Estamos hablando desde luego del Consejo Universitario Sesionó sobre el reglamento interno Y la actualización de la estructura En una organización que va a tener la Casa de Hidalgo ¿Esto es lo que ocurrió? Por unanimidad el Consejo Universitario A propósito del reglamento interno Y actualización de la estructura organizacional De la Universidad Michoacana Con ello se proyecta Un ahorro anual de 2.652.000 pesos Al respecto El rector Nicolaita Raúl Cárdenas Navarro Precisó que se busque con estas modificaciones Eficientar y generar economías para la institución De este modo Se determinó que la Oficina de Transparencia Forme parte de la Secretaría General En tanto que la Coordinación de Evaluación y Acreditación Se transforme en Coordinación de Estudios de Licenciatura En esta sesión ordinaria El Consejo Universitario aprobó también Las modificaciones a plan de estudios Del programa institucional De la Licenciatura en Ingeniería en Energía Y Sustentabilidad En el marco de la reunión del Consejo De las Universidades Públicas e Instituciones Afines, CUPIA El rector Raúl Cárdenas Navarro Participó en el análisis del proyecto Del Presupuesto de Egresos de la Federación Para el 2020 Esto en el tema de Educación Superior Pública Este en otro tema Son 43 años de fundación De la Facultad de Economía Es una de las dependencias nicolaitas Que ha contribuido a tener Unos excelentes y extraordinarios Académicos de aquí De la Casa de Hidalgo A la Facultad de Economía Llevar el nombre de Vasco de Quiroga Le queda bien Porque Don Vasco entendió perfectamente Que el trabajo, la actividad productiva Transforma a la sociedad y a los individuos Una sociedad bien organizada En términos productivos Es una sociedad sustentable Es una sociedad en paz Así lo dijo durante su discurso Por el 43 aniversario de fundación De la Facultad de Economía El doctor Orepani García Rodríguez Secretario Académico de la Casa de Hidalgo En representación del rector Raúl Cárdenas Navarro García Rodríguez se dirigió A los presentes señalando Que la Facultad de Economía Es un verdadero orgullo Para los nicolaitas Porque su calidad académica Contribuye a los buenos números De la Casa de Hidalgo Es una facultad de alta calidad Es un verdadero orgullo Para los nicolaitas Todos Estábamos viendo Todos sus programas Son acreditados Salvo uno profesionalizante En el cual Ya se están tomando medidas Para que pronto Estén acreditados Y con lo cual Contribuyen a los buenos números De esta universidad Que finalmente Son los números Que tenemos que Dar a la sociedad Que es nuestro Verdadero matón Nuestros jefes finales Son la sociedad Que nos da Que nos sustenta Agregó que esta facultad No solo aporta Profesionistas bien preparados Sino con un compromiso social Al hacer uso de la voz El titular de la dependencia Nicolaita Manuel Ricardo Romo De Vivar Mercadillo Hizo una remembranza Histórica de la facultad Y señaló Que se enfrenta A retos importantes Con miras Al cuadragésimo quinto aniversario Necesitamos fortalecer Y consolidar Académicamente Nuestros programas De estudio De licenciatura E economía Mediante una reforma Integral Que potencie Nuestras virtudes Académicas Aprovechando Las diversas áreas De oportunidades Que se tienen Identificadas Hay que privilegiar El proceso De reforma Y de acreditación Del programa De la licenciatura En comercio exterior Necesitamos Fortalecer Los procesos De planeación Académica Para que el desarrollo De los semestres Se lleven De manera óptima En la facultad Recordó Que en el año De 1976 A iniciativa Del gobernador Carlos Torres Manso Y siendo rector Genovevo Figueroa Zamudio Se fundó La entonces Escuela de Economía Por acuerdo Del honorable Consejo Universitario Hoy Cuenta con una licenciatura De comercio exterior En el puerto Más importante De México Lázaro Cárdenas Se inauguró ya El octavo foro Nicolaita De psicología El tema fue Dilemas éticos Y responsabilidad social Para la psicología Contemporánea Dentro de las actividades Por el festejo Número 19 De la apertura De los estudios De psicología En la Casa de Hidalgo Esta se ha convertido En una de las licenciaturas Con mayor demanda Y la cual Ha logrado Su acreditación Además de que Sus programas De posgrado Pertenecen al PNPC De conacit Durante la inauguración Del octavo foro Nicolaita De psicología Bajo el título Dilemas éticos Y responsabilidad social Para la psicología Contemporánea El cual tuvo como objetivo Ampliar el conocimiento Y la visión De las diferentes áreas De la psicología Damaris García Titular de la dependencia Nicolaita Mencionó que la violencia Es uno de los principales Problemas Que aquejan A nuestra sociedad Por su parte Marco Antonio Landavazo Coordinador De la investigación Científica En representación Del rector Raúl Cárdenas Navarro Confirmó que La sociedad mexicana Se encuentra muy dañada Por la situación De violencia Que prevalece En el país Y hay que brindar Una atención Al ser humano En la búsqueda De una mejor convivencia Que lo lleve El bienestar social A través de la psicología Antes de ir a esta pausa Queremos felicitar A los campeones Nacionales De fútbol Soccer Los zorros Ellos obtuvieron El primer lugar En el campeonato Nacional De fútbol Bardas En Zacatecas Regresamos Vamos a esta entrevista Mi compañero Fernando Jaramillo Platicó con el doctor Carlos Delgado Trejo Él es especialista En tortugas Y nos comparte Los resultados De las pasadas Reuniones internacionales Y los retos De la conversación Es una entrevista Muy interesante ¿Qué tal amigos De los Nicolaitas? Nos encontramos En esto que es la sección De entrevista En donde nos visitan Diversos personajes Que es nuestra máxima casa De nuestra máxima casa de estudios Para comentarnos algo interesante De lo que están Haciendo o realizando Hoy nos acompaña En el estudio El doctor Carlos Delgado Trejo Quien estuvo a cargo De la quinta reunión Nacional sobre tortugas marinas De México Y la segunda reunión Internacional sobre tortugas marinas Del pacífico oriental tropical Con él vamos a hablar Precisamente acerca De los resultados Que se llegaron En este evento Gracias por acompañarnos Doctor Pues muchas gracias Por la invitación Gracias Al contrario doctor Por visitarnos Quisiera que nos hablar Un poco acerca De cuáles fueron Los resultados Que se originaron En esta reunión Que además fue muy interesante Donde la Universidad Michoacana Ha tenido una responsabilidad Muy importante Pero primero Que nos contar un poco Acerca de los antecedentes Que han llevado a cabo Para que se llegara Este tipo de eventos Tan importantes Y significativos Para este quelonio De nuestro México Y que la Universidad Michoacana Ha estado al pendiente De su preservación Si pues bien Este Afortunadamente La Universidad Michoacana De San Nicolás de Hidalgo Por tercera ocasión Organiza La reunión nacional Sobre tortugas marinas En México Afortunadamente Pues Hay antecedentes De estas reuniones En México Desde De los famosos Encuentros interuniversitarios Sobre tortugas marinas Que se realizaron Por más de 10 años Y después Hubo Se suspendió Un poco Estos foros Y afortunadamente Hace 5 años Que Iniciaron en Veracruz Después en Cozumel Y ahora Pues En la Universidad De Michoacana Ha sido sede Durante tres veces consecutivas Se procura hacer Cada dos años Y Pues afortunadamente La Universidad Ha Hecho un buen papel En las cuestiones De la organización Hemos tenido Mucha respuesta Y bueno Esta vez Nos tocó organizar La segunda reunión internacional Sobre tortugas marinas Del Pacífico Oriental Tropical Y la quinta reunión nacional Sobre tortugas marinas Aquí en México Doctor Sabemos que la Universidad De Michoacana Ha hecho una labor Muy importante En la costa de Michoacana Con respecto a las Tortugas marinas ¿Por qué se adoptó Como tal Estos trabajos De investigación? Porque han sido muy ardos Allí a través Precisamente de varios años Sí Las tortugas marinas Desafortunadamente A pesar de que son Un grupo Con una historia evolutiva Muy grande Enorme De más de 170 millones De años Pues En la década De los De los 50 60 Empezaron a declinar Por cuestiones De actividades humanas Saqueo directo Y otras circunstancias Y En la mayor parte De las Poblaciones Y especies Que habitan En el mundo Ocurrió un declive Bastante grave México no fue la excepción Y En particular La región Del Pacífico Oriental Que corresponde A México Pues Poseía uno De los De los más grandes Ensemblajes De especies Y poblaciones De este grupo A nivel mundial Y desafortunadamente También declinaron Entonces Fue una De 1965 Hacia acá Empezaron a ver Empezaron a ver Expresiones Esfuerzos Por la Conservación La recuperación De estas poblaciones No solamente Aquí en México Sino a nivel mundial Doctor ¿De qué manera La Universidad Michoacana Ha participado A lo largo de este tiempo Principalmente Con las zonas En donde Llega la tortuga marina ¿Cuál ha sido La intervención Que ha tenido La Universidad Michoacana En este sentido A través De los investigadores Incluso también A través De los estudiantes De biología La Universidad Michoacana Como bien dices Ha tenido Un papel importante Preponderante En la conservación De las tortugas marinas No solamente Aquí en Michoacán Sino también En México Desde 1982 La facultad de biología Ha participado De manera Pues continua Durante 37 años Ahora Desde el instituto De investigaciones Sobre los recursos Naturales Pero Desde 1982 La facultad De biología Fue La sede La punta de lanza Para llevar a cabo Esfuerzos De conservación En varias playas Del litoral Michoacano Este Playas como Maruata Como Colola Como el playón De Mexiquillo Donde tenemos Una población Teníamos una población Muy importante De Tortuga Laud Pues ha participado Desde entonces Y ha llevado a cabo Una serie De De trabajos De investigación En el que se han Involucrado Estudiantes Con tesis De licenciatura Con proyectos De servicio social Se han desarrollado Tesis de maestría Y algunas tesis De doctorado Entonces La universidad Michoacana Tiene un papel Preponderante En el estudio La conservación De las tortugas Marinas En esta región Doctor Obviamente Es una gran trayectoria La que tiene ya La universidad Michoacana Pero algo Que me gustaría Que nos comentara De esta reunión Que se hizo Aquí recientemente En semanas pasadas ¿Cuáles fueron Las conclusiones Que se obtuvieron? ¿Qué es lo que se debe hacer Para seguir preservando Este quelonio Que está Para muchos En peligro Incluso de extinción Y que se ve muy Amanizado por el hombre? Sí Bueno En estos foros Que hemos organizado Pues es el foro De donde se Expresan Los esfuerzos De conservación E investigación Más importantes En México Desafortunadamente A pesar de que Para algunas poblaciones De tortugas marinas Como es el caso De la población Tortuga negra La población Tortuga golfina En el litoral Pacífico mexicano Las noticias Son muy alentadoras En términos De crecimiento O recuperación Demográfica Para otras Poblaciones Por ejemplo La tortuga Laud Está en peligro Crítico de extinción Algunos Autores Creen que Si no llevamos A cabo Acciones Concretas Como la disminución De la captura Incidental En alta mar Por pesquerías Y la Cuestión Que tiene que ver Con El Saqueo De nidadas Esta tortuga Puede desaparecer En 70 años A la vista De esta generación Entonces En estos Trabajos En este foro Nos hemos dado cuenta Que se realizan Muchos esfuerzos En los estados De Oaxaca De Guerrero De Michoacán Donde hay Anidaciones importantes Muchos Investigadores Que nos visitaron Por ejemplo Que han tenido Experiencias En Costa Rica Sugieren Que estos Sitios En México Como en Oaxaca Como en Guerrero Y Michoacán Representan Ahorita Los sitios Más importantes De nidación De la población De Tortuga Laúd En toda la cuenca Del Pacífico Entonces Esta región Y los esfuerzos Que se realizan En ella Repercuten De manera global En la recuperación De Tortuga Laúd En el Pacífico Oriental Tropical Bueno doctor Pues es un tema Muy amplio Que quisiéramos Seguir abordando En otra oportunidad El tiempo Se nos terminó Pero Nos comprometemos A traer muchos Más datos Porque es un trabajo Que ha tenido Que ha tenido La universidad Por mucho tiempo Y le corresponde Un gran mérito A la universidad Michoacana Porque ha educado No solamente A los estudiantes Sino también Ha educado A la población Que está cerca De las tortugas marinas Para que también Consigan esta Preservación Del quelonio Muchísimas gracias Por acompañarnos doctor Gracias por la invitación Muchas gracias Continuamos con más información Aquí en los Nicolaitas Tenemos mucho más Que ofrecerle En este programa Pero vamos a hacer Esta breve pausa Regresamos Durante el foro internacional Los derechos humanos De las mujeres En las dinámicas Migratorias El secretario general Nicolaita Pedro Matavasquez Consideró Que varios universitarios Que todos los universitarios Y michoacanos Tenemos el compromiso Con todos los migrantes Del estado Y de el país A comprometernos Así lo dijo El secretario general En otro rubro En otras cosas En el Centro Nicolaita De Estudios Migratorios De Michoacán Se llevó a cabo Ya lo que fue El Congreso Internacional De Migración Caravanas Centroamericanas Y la nueva realidad Social Económica Política En México Eso es lo que ocurrió En Estados Unidos Habitan 12.13 millones De mexicanos Y Michoacán Es uno de los estados Con mayor número De migrantes Con este motivo El Centro Nicolaita De Estudios Migratorios En conjunto Con el Instituto De Investigaciones Económicas Y Empresariales Ininé Llevaron a cabo El XVI Congreso Internacional Bajo el título Caravanas Migrantes Caravanas Migrantes A los mexicanos El Centro Nicolaita Al hacer uso de la voz El representante El rector Raúl García García Karen Tellez Trabajo en la dirección Hay convocatorias Hay convocatorias para licenciatura Para que los estudiantes Puedan cursar un semestre Completo en otra universidad En el caso de las nacionales Son todas las universidades Públicas del estado Y en el caso de las internacionales Hay que revisar los convenios Que están vigentes Para que los estudiantes Puedan ir exentos de matrícula En el caso de licenciatura Va a través de las becas Por Banco Santander Y tenemos otras convocatorias Para posgrados Donde pueden hacer Estancias de investigación Y en general Para toda la comunidad universitaria También tenemos Para idiomas Para cuestiones de cultura Y algunos programas Este Por ejemplo Específicos Como es para Hacer estancias en Canadá Para hacer estancias En Taiwán Para hacer estancias En diferentes países Yo creo que sería interesante Que si alguno de ustedes Tiene interés Pueda pasar Específicamente con nosotros Y podamos darle Una información Más especializada Más específica Aprovechen estas oportunidades Las oportunidades Ahí están Las oportunidades Y las becas Ahí están Las oportunidades No se pierden Las becas No se pierden Aprovechen ustedes Que estan aquí Que estan estudiando Y que la universidad Da estas oportunidades Y que puedan tomarlas Siempre comentar Que las becas No se pierden Las becas Se estan tomando Ya sea en una facultad O en otra facultad Y que aprovechen Ustedes Que estén viendo Este programa Para que puedan Ser parte Del programa de movilidad Quedo a sus órdenes Y muchas gracias A nombre de todo este equipo De todo el equipo De los Nicolaitas Le queremos enviar El pésame Al doctor Gerardo Tinoco Ruiz Él aparte De que fue Es nuestro amigo De todo este programa Fue rector Por seis meses De aquí De la universidad Michoacana Y ha muerto La madre de sus hijos Doctor Te abrazamos Con mucho cariño Desde aquí Y también A otro gran Nicolaita Queremos saludar Al maestro Carlos Armenta Por este motivo Me despido Soy Areri Sánchez Hasta entonces Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.